¡Vamos a empezar con los premios de Abbott! Premio a la mejor imagen angiográfica. El segundo premio es para el Hospital de León, por el caso cierre percutáneo de deiscencia periprotésica masiva. Y el primer premio es para el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, por el caso implante de stent tras sustitución de raíz aórtica con técnica cabrol. Los premios de oclusión crónica. Segundo premio para el Hospital Universitario de Belviche, por el caso TAC OCT y Mininakel en CTO. Y el primer premio, como no podía ser de otra manera, y esto ya se está haciendo aburrido, es para el Hospital Universitario Reina Sofía, por el caso oclusión compleja de arteria descendente anterior hostial y en bifurcación con gran diagonal, utilidad de la técnica retrógrada con IBUS y catéter de doble luz. Y para finalizar los premios de IBUS, el segundo premio para el Hospital del Mar de Barcelona, por el caso Heavy Metal versus Heavy Polymer. Y el primer premio es para el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, por el caso sobre expansión. Aplausos. 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 Continuamos con los premios Boston Scientific de imagen de ecografía intracoronaria. El tercer premio es para el Hospital Valle de Hebrón, por el caso oclusión crónica total guiada por IBUS transvenoso. El segundo premio es para el Hospital Universitario 12 de octubre, por el caso de compresión extrínseca de la arteria coronaria derecha en el posoperatorio de disección de aorta tipo A. Aplausos. Y que no se vaya la doctora Rubio, porque el primer premio también es para el Hospital Universitario 12 de octubre, por el caso desgarro de arteria descendente anterior reparada con parche en un niño. Trombosis de la cavidad formada entre el parche y la descendente anterior con compromiso de la luz de esta. Imagen por IBUS. Aplausos. Continuamos con los premios de Izasa para los mejores casos realizados con estén de protección embólica en pacientes con síndrome coronario agudo con elevación del ST. El segundo premio es para el caso titulado Implante de Sten-Emgard en oclusión trombótica refractaria a trombolisis intracoronaria. El hospital es general de Valencia, creo. Aplausos. Aplausos. Segundo, segundo. Aplausos. Aplausos. Y el primer premio es para el Hospital Clínico San Carlos por el caso Stent M. Gard evita la embolización distal de material trombótico. Pablo, creo que te tienes que quedar porque los premios al mejor caso de extensión monorraíl de catéter guía y zasa, el segundo premio es Hospital Clínico San Carlos, utilidad del catéter de extensión guideliner en angioplastias coronarias complejas. Y el primer premio es para el Hospital Universitario de la Princesa por el caso útil desde el extremo proximal hasta el extremo distal. Continuamos con los premios de St. Jude Medical para las mejores imágenes de tomografía de coherencia óptica. El segundo premio es para el Hospital Germán Strias y Puyol de Badalona por el caso trombosis tardía del Stent, valoración mediante OCT. Creo que va a recogerlo el doctor García. Y el primer premio es para el Hospital La Paz de Madrid por el caso una causa rara de imagen radiolucente durante el intervencionismo coronario percutáneo, evaluación mediante OCT. Este es un premio nuevo, el premio Pálex, al mejor caso, utilizando el Stent Biomime en lesiones de salud. El segundo premio es para el hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva por el caso cuando el calcio es una pesadilla. Stent Biomime en lesiones largas. Y el primer premio es para el Hospital Universitario Mutua de Terraza por el caso uso del Stent Biomime en lesiones largas. Los premios de Terumo para las mejores imágenes de OFDI en hemodinámica también es un premio de nueva creación. Tercer premio para el Hospital de Castellón por el caso imagen de lesión con catin balún y gap en solapamiento. El segundo premio para el Hospital Clínico San Carlos por el caso guía de Rotableitor Rota. Y el primer premio que estoy deseando verlo cuando lo presenten para el Hospital de Vigo Mishail. Y el segundo premio que estoy deseando verlo por el caso Stent Perdido en la Coronaria de Ghost Stent. Ya quedan menos. El premio, el premio Corsair es para el Hospital de Belviche, el doctor Luis Teruel y su equipo, cuando la guía retrógrada llega demasiado cerca del muñón distal. Y el premio IHT CORDINAMIC en la angioplastia primaria para el mejor caso clínico de reperfusión coronaria en el contexto. Del estémico complejo, segundo premio para el doctor Antonio de Miguel del Hospital Meisoeiro por el caso reperfusión coronaria mediante tromboaspiración en paciente con infarto agudo y trombosis coronaria oclusiva aguda en vaso ectásico y aneurismático. No te conocíamos mucho, pero ya te tenemos. Pero tú no eres Antonio, que yo le conozco. Y el primer premio es para el Hospital Puerta de Hierro, el doctor Arturo García Tuchar, que sí le conocemos. Parada cardiorrespiratoria resistente secundaria a oclusión aguda de tronco izquierdo en paciente con dominancia izquierda. Y para finalizar, los premios por estudios científicos en cardiología intervencionista durante el año que convoca la propia sección de hemodinámica. El tercer premio es para el doctor Luis Nombela y compañeros del Hospital Clínico San Carlos por el estudio Clinical Impact and Evolution of Mitral Degurgitation Following Transcatheter Aortic Valve Replacement a Metanálisis, que se presentó en el Congreso TCT. El segundo premio es para el doctor José Ramón López Mínguez y compañeros del Hospital de Badajoz por el Registro Iberian. Y el primer premio, y me espero ya la ovación de la claque ahí arriba para el Hospital de Belviche. Aunque en este caso para el doctor Romaguera, aunque lo recoge el doctor Teruel por el estudio Reservoir. Entonces, vamos a pasar a la presentación de los casos que han conseguido el primer premio. Bueno, podemos empezar, como decimos en el mismo orden, vamos a empezar por los casos de Abbott, el caso de imagen geográfica. Y si podéis estar los que vais a presentar aquí cerquita para que sea rápido. Gracias. Gracias. Bueno, me presento ahora. Soy Saleta Fernández del Hospital de Mesoiro de Vigo. Y, bueno, gracias por el premio y vengo en representación de todo el equipo de hemodinámica. Bien, el caso que os voy a presentar, voy a ir rápido, es un varón de 66 años, ex fumador, con un antecedente que fue sometido a sustitución de válvula órtica con una prótesis mecánica y recambio de la orta ascendente hace 25 años en Venezuela. Esto lo contaba el paciente, no aportaba ningún informe y no había controles cardiológicos desde la intervención en nuestro país y, por lo tanto, nada en el sistema informático. Ingresa por escasez con cambios electrocardiográficos dinámicos y febiconservadas. Se suspende sintrón a su ingreso e inician heparinas y dobleante agregación. Se realiza la coronariografía a las 48 horas por vía radial inicialmente. Bien, tras varios intentos de sondaje selectivo habitual con los catéteres diagnósticos habituales, sin visualizar ninguno de los ostiums coronarios, se realiza una ortografía. Bueno, como tengo la opción en vacío, por si acaso esto pasaba, ya se ve relleno de un injerto ortocoronario de gran tamaño hacia la coronaria izquierda. Por lo tanto, por un bucle en la subclavia y por la dificultad en la vista en la ortografía, se cambia, se hace crossover femoral para hacer el diagnóstico selectivo. Finalmente, con un L1 se consigue visualizar un injerto de aorta tronco con estenosis crítica en la anostomosis. Y la coronaria derecha no se rellenaba a través del injerto de Dacron, pero se rellenaba por colaterales desde el injerto de la coronaria izquierda. Entonces, llegamos a la conclusión en este momento que el paciente había sido sometido a una técnica de cabrol, que es una modificación de la técnica de vental y ventalbono. Consiste en vez de, como sabéis, en vez de reimplantar los ostiums, es reimplantarlos a través de un tubo de Dacron secundario. Por lo tanto, no van los vídeos en definitiva, pero lo vemos en vacío. Entonces, después de comentarlo brevemente con los cirujanos, obviamente no querían oír hablar del tema, se decide ICP por alto riesgo quirúrgico, inestabilidad clínica. Y aún sabiendo que es una angioplastia compleja por vaso único y las discordancias de tamaños entre el tronco y el injerto. Medido por QCA, lo veis ahí, el diámetro del injerto era 9,1 milímetros y del tronco distal en torno a 6,5 milímetros. Lo mismo por IBUS, aquí vemos la imagen por IBUS, vemos el tamaño del tronco y aquí del tubo de Dacron con la sombra acústica. Por lo tanto, atendiendo a las medidas del tronco y del injerto, esta discordancia de tamaños, se optó por utilizar material de periférico, en concreto un Sten Restore, teniendo en cuenta que esto suponía varios, teníamos que tener en cuenta varios aspectos. Uno, utilizar un sistema coaxial, una luz mayor que la que teníamos de 6 frames y unas guías, digamos, no las habituales, como veréis. Entonces, en primer lugar, predilatamos a través del injerto de Cabrol. Tuvimos que utilizar, por lo que comentábamos, de necesitar una mayor luz, cambiar el introductor corto femoral a un introductor guía de 6 frames, que nos permitía una luz mayor que un catéter de 7 frames, en concreto, mejor luz para el perfil del Sten. Bien, avanzamos inicialmente una guía de angioplastia habitual, a la DA y a la diagonal, una BMW y una Whisper, y predilatamos a través de esta guía con un balón no compleante de 4,5 milímetros. A partir de ahí, lo vemos aquí en la imagen, el siguiente paso, ya el implante de Sten fue imposible a través de esa guía, tuvimos que cambiar a una guía de 0,18 y con la ayuda de, con el uso de una extensión, o sea, avanzamos, pudimos avanzar el Sten de 6 milímetros, de 6 por 18, y lo implantamos a 12 atmósferas. Angiográficamente quedó bien, con una zona obvia de mala posición, pues en la zona del injerto de Dacro. Bueno, hicimos el IBUS de comprobación, pues vemos aquí la mala posición también en la zona del tronco proximal, por lo tanto, pues dilatamos con un balón coaxial de 6 por 20 milímetros a 18 atmósferas. Lo vemos ahí, y en el IBUS de comprobación, pues seguía persistiendo todavía una zona de mala posición del Sten a nivel del tronco proximal, menor que antes, obviamente, decidimos no seguir posdilatando más, porque el Sten, ya vemos aquí como ya habíamos alcanzado la presión, el tamaño máximo del Sten, y ya veíamos como se empezaba a desestructurar, y dimos por finalizado el procedimiento. Este fue el resultado angiográfico final después de las posdilataciones. Y bueno, como último, la evolución inicial fue tórpida, porque el paciente, precisamente por una de las guías en la diagonal, tuvo una pequeña perforación inicialmente contenida, y el paciente sin repercusión homodinámica, pero 48 horas después fue necesario el drenaje quirúrgico, porque se volvió a activar el código infarto por dolor y elevación del St, debido a que ese hematoma comprimía. Es una pena que esto no se vea en movimiento, porque sí que era muy bonito como se desplazaban las coronarias, entonces tuvimos que drenarlo, y a partir de ahí sí que la evolución fue buena, y la última vez que revisamos el caso, antes de esto estaba bien el paciente, por supuesto, en su casa, y muchas gracias, esto es viva. Gracias. Manolo, el premio de oclusión crónica. Voy a intentar contarlo rápido, en dos minutos, no sé si me voy a liar con tanta guía. A ver, ¿dónde estoy yo? ¿Aquí en el sitio? Bueno, se trata de un varón de 64 años que, en resumidas cuentas, tenía un infarto inferior con oclusión de derecha, se hizo una primaria, se desostruyó, la descendente anterior tenía una oclusión crónica. Entonces, en el primer procedimiento se abrió la derecha, se implantaron dos asor, y se planteó la descendente anterior en un segundo procedimiento. Esta es la imagen de la descendente anterior, que recibía colaterales picárdicas desde la circunfleja, por eso la inyección esta de la izquierda, vamos a ver, la inyección esta de la izquierda, pues, se rellena retornadamente a través de esta picárdica. Y luego, pues, desde la derecha, que también está una doble inyección, pues, se rellenaba por septales. Vemos que es una oclusión larga y hostial, que implica la salida de un importante ramo diagonal, que también, pues, está, digamos, envuelto en la propia oclusión crónica. Entonces, en la diapositiva, en la parte de la izquierda, se ve ya que hemos accedido retornadamente, desde la derecha, hemos accedido retornadamente a la sextal, con un catéter fine cross. Entonces, ya digo, pues, costó trabajo, se precisó un anclaje, que es el baloncino que veis aquí, también el catéter derecho, o sea, que por el catéter derecho, 8 French, tenemos un anclaje y tenemos el fine cross, que accede retornadamente a través de una sextal. Anterogradamente, pues, tenemos una guía que está, me parece que está en la circunfleja, y realmente, pues, sirve un poquitín de anclaje, pues, a este catéter de alto soporte. Aquí vemos cómo se está intentando acceder retornadamente al CAP distal. Entonces, se probaron varias guías y finalmente, pues, era una cosa dura y se trató con una confianza 12, que es la más dura que disponemos en el laboratorio. Veis que aquí hay un fallo y aparece la aorta, pero de una forma subíntima. Aquí la verdad es que está uno un poco asustado, porque está manipulando el tronco y realmente, pues, volvimos a hacer otra trastada similar. Vemos cómo aquí hay una especie de estocada que atraviesa todo, pero que no llega a la luz verdadera, incluso puede llegar hasta la aorta. Y entonces, en este momento, pues, planteamos el uso del IBUS, para que nada más que asomara, como veis aquí, esta subíntima, pues, cambiara rápidamente de dirección. Y de esta forma, pues, de alguna forma, guiarnos. Aquí tenemos todo el lío de guías, ya digo, el anclaje, la fase retrógrada, una guía anterograda de la circunfleja, el IBUS, y la guía retrógrada, que está intentando acceder a la buena luz y guiado por el IBUS. En una de estas, pues, tuvimos la suerte de vernos ya en la luz verdadera, se avanzó, entramos en la aorta, de la aorta pasamos al catéter izquierdo, y, bueno, pues, se hizo el circuito con la guía RG3. Una vez hecho el circuito, bueno, pues, ya la cosa fue fácil, se implantaron varios esténs, el primero ajustado al ostium de la coronaria izquierda y un segundo estén más distal. Quedó la descendente anterior muy bien, pero vemos que la diagonal, pues, estaba comprometida. Entonces, esto se intentó resolver, pues, con un catéter de doble luz, con el cruzade, como veis aquí en la ampliación. Veis aquí cómo se ve, está la luz distal y por aquí sale lateralmente. Probamos varias guías, probamos una Pailo 200 que disecó todo. Pero en una de estas, pues, de nuevo, la confianza alcanzó la luz verdadera, que aquí vemos que la inyección homolateral se rellena a través de la circunfleja y se pudo, pues, se pudo implantar un segundo estén, o sea, hicimos un comple, se hizo un kissing y obtuvimos un buen resultado, como se ve aquí. Nada más. Gracias. Y el siguiente caso es el primer premio de BBS, del Hospital Juan Ramón Jiménez. Bueno, hola, buenas tardes. Antes que nada, por supuesto, dar las gracias por el premio por parte de todo mi equipo. Y no sé por qué no se abre esto. Ahora ya. ¿Eso qué es? A mí eso no me sale aquí, ahora ya. Ahora. Bueno, voy a ser breve. El caso se trata de un varón de 52 años con antecedentes de estabaquismo e hipertensión artillal como factores de riesgo cardiovascular, que ingresa a nuestro centro por un cuadro de angina inestable y en la coronariografía presentaba una enfermedad monovaso de la coronaria derecha, donde se podía ver en el segmento distal una lesión de aspecto complicado. Entonces, en contra de lo que se suele aconsejar en cuanto al implante de los BBS, en este caso se implantó de forma directa, dado un BBS de 3x18, dado que se trataba de una arteria poco calcificada, en un paciente joven y a priori por una lesión que nos iba a dar mayores complicaciones. Pero, practicamos una OCT y vimos que claramente habíamos cometido un error de infraestimación del tamaño del vaso, en el cual vemos una clara mala posición del scaffold, donde se había expandido hasta un diámetro aproximadamente de 3,4 milímetros. Sin embargo, el diámetro de referencia del vaso alcanzaba 4 milímetros. Por tanto, teniendo en cuenta que era un scaffold de 3 milímetros, ya claramente teníamos que sobrepasar por los límites de seguridad. Y, llegado a este punto, se decidió en un primer momento hacer dilataciones de una forma progresiva, pues dadas las características del dispositivo, a ver si de esa manera evitábamos la fractura de dicho BBS. Inicialmente, se dilató con un balón de 3,5 y, posteriormente, con un balón de 4. Y, sorprendentemente, bajo nuestra sorpresa, practicamos un OCT y vimos que el escafol estaba totalmente íntegro. No estaba roto. No sé por qué el vídeo este no va, porque antes iba, os lo prometo. Bueno, lo he revisado personalmente, pero bueno. Bueno, no va, pero en la siguiente diapositiva se ve claramente. ¿Por qué no pasa? Como se puede ver en esta diapositiva, en el primer long view del primer OCT practicado, donde está el asterisco, aquí arriba, pues se puede ver la mala posición que teníamos tan importante previamente a las dilataciones. Y en el long view de abajo, pues podemos ver… Anda, yo eso no lo estoy moviendo. Son ellos, ¿no? Bueno, este es el long view que estaba comentando, que en el cual, pues se puede ver que no hay ningún signo de fractura en este OCT, en el long view. Del principio al final, donde no se ve, pues, que haya ninguna zona donde haya ausencia de strass, ni tampoco que haya solapado ni montado los strass del escafol. Por tanto, se dio como un buen resultado y se dejó, pues, a evolución clínica, ¿no? Todos sorprendidos por la dilatación y por el resultado que teníamos. Y como estaba comentando antes del long view primero, se ve la mala posición arriba y en el long view segundo, que es posterior a las post-dilataciones, pues se ve donde hay una correcta posición ya del escafol, nada que ver con la primera imagen. Pero nuestro paciente, pues, tiene a bien reingresar ocho meses después con una clínica de angina de reinicio. Y se le practicó una coronariografía y, como podéis ver ahí, pues, tenía una retenosis focal en la localización del escafol, aquí, justo en el punto medio del dispositivo. Y, claro, le realizamos un OCT que la verdad es que fue bastante sorprendente, que aparece aquí un resumen de lo que pudimos visualizar. Veíamos en la parte más distal del escafol, pues, se ve aquí, en medio de la luz, protruyendo, algunos extraques que están parcialmente incluso endotelizados. Y aquí, en el punto medio, en el punto de retenosis más crítica, pues, se pone hiperplasia importante y se puede intuir que las cajas negras, que es lo que deberíamos de ver en este momento, pues, se ven demasiado juntas, ¿no? Y en este otro punto, pues, aquí se ve claramente cómo esto está aquí montado. Esas cajas negras que tiene ahí en la imagen C, las cajas negras están totalmente montadas unas con las otras. Y en la imagen del love view, pues, también podemos sacar toda esa información. Hipótesis a realizar sobre qué ha pasado en este paciente. Pues, varias. Una pudiera ser que el escafol realmente estuviera fracturado desde ese momento, desde el momento de posdilatarlo y que con la hidrólisis del dispositivo, pues, perdiera esa fuerza radial y posteriormente, pues, apareciera esto con zonas endotelizadas, otras zonas con mayor endotelización y otras con menos. Esta es la imagen a destacar, que nos gustaba mucho sobre la fractura diferida a los ocho meses y el tratamiento definitivo que optamos, pues, fue hacer una predilatación e implantar en esta ocasión y así un estén metálico de 4 por 28 con un excelente resultado angiográfico final y, desde entonces, el paciente, pues, se encuentra asintomático. Y esta, bueno, pues, es una foto de todo el equipo con el que tengo la suerte de trabajar todos los días en uno de nuestros múltiples eventos que solemos organizar. Muchas gracias. Continuamos con el primer premio Boston Scientific para las imágenes de eco intracoronario. Bueno, hola, buenas tardes. Yo soy Belén Rubio y Maite Velázquez no ha podido asistir y en su lugar os voy a presentar yo este caso que se realizó junto con la hemodinámica pediátrica de nuestro centro. Se trata de un niño de seis años que nació con una transposición de grandes vasos congénitamente corregida con una estenosis subpulmonar severa. Fue sometido a una corrección de su cardiopatía en diciembre de 2013 con un doble switch a nivel auricular y a nivel arterial junto con un cierre de una CIUV. Tres meses más tarde hubo que programar una nueva cirugía para reconstrucción valvular aórtica puesto que como consecuencia de la primera intervención había resultado en una insuficiencia aórtica severa. En la inducción anestésica el niño tiene una parada cardíaca y hay que proceder a una esternotomía urgente y durante la realización de la misma se desgarra la descendente anterior y hay que repararla con un parche. El paciente salió de la cirugía con un soporte hemodinámico mecánico. En las siguientes horas evolucionó desfavorablemente con una disfunción ventricular izquierda severa expensas de una extensa quinesia anterolateral y con elevación significativa de marcadores de daño miocárdico. En ese momento se consultó a hemodinámica de adultos para realización de coronariografía urgente. Aquí vemos la imagen angiográfica con el árbol izquierdo cateterizado selectivamente en la que podemos apreciar una imagen de estenosis angiográficamente moderada a nivel de la DEA proximal con buen flujo distal. Se realizó una valoración con IBUS. Aquí tenemos el cateter colocado a nivel de la DEA media y apreciamos una importante colección hemática a este nivel parcialmente trombosada que, como veis en este otro frame, comprimía la luz de la arteria reduciendo significativamente su luz. Además, en esta zona podemos ver que existe una comunicación a nivel de la luz de la arteria y con la colección hemática con una disrupción de la pared. Además, existe también una pérdida de la estructura trilaminar de la arteria que está conservada en los segmentos más proximales. Ante esta imagen de colección de sangre parcialmente trombosada que estaba contenida por el parche en la zona del desgarro con un compromiso significativo de la luz y dado el tamaño de la arteria en un niño de seis años que precisa un posterior crecimiento del vaso, se decidió implantar una plataforma bioabsorbible. Se colocó un absor de 2,5 x 18 mm a nivel de la DEA proximal. Requirió postdilatación intraestén a altas atmósferas por una expansión central incompleta. Este es el resultado final en el que se ve que existe una ligera estenosis intraestén con buen flujo distal. En el control ecográfico posterior, nuevamente con el catéter colocado a nivel de la DEA media, visualizamos aquí la plataforma del estén bien apuesto y rechazando la zona del hematoma, que como veis en este caso no comprime la luz de la arteria. A nivel más proximal, que es esta imagen, ya no tenemos la plataforma del estén y vemos que persiste la zona de la colección hemática, pero en este caso ya no está comprometiendo la luz de la arteria. Esta es la retirada ya al tronco. Como conclusión, es decir, que el eco intracoronario es una técnica de imagen también útil en otros escenarios, como es la población pediátrica con cardiopatía, para aclarar imágenes dudosas intracoronarias. Además, la reducción del French, del catéter Ibus a 5S, facilita su uso en esta población en la que el material está limitado por el tamaño de las arterias periféricas y en la que, con frecuencia, estos pacientes necesitan realizarse procedimientos repetidos. El uso de introductores del menor tamaño posible evita trombosis arteriales. Muchas gracias. Continuamos con el mejor caso al Stent M-Gard en el tratamiento de protección embólica durante SCACEST, Hospital Clínico San Carlos. Buenas tardes. Soy Pablo Salinas, del Hospital Clínico. El caso se titula Implante de Stent diferido de protección embólica en infarto agudo de tronco protegido. ¿Aquí ha cambiado? Muy bien. Entonces, se trata... Cuento brevemente la historia para entender la anatomía. La angina es un paciente de 51 años, ex fumador dislipémico que tuvo un infarto no-cu en 2006. Se hizo una geoplastia en la DEA media y en la diagonal y tenía una lesión moderada en la DEA austral y en el ramo posterolateral. El año siguiente viene por angina progresiva. Lo que se ve es una progresión de la DEA austral, que es severa, y una restenosis en el Stent de la diagonal. Entonces, se valoró en sesión y se decidió hacer cirugía coronaria y se le puso dos injertos a DEA y diagonal. No sé muy bien el motivo, que lo hicieron al revés de lo lógico. Quizás pusieron la mamaria interna izquierda a la primera diagonal y la safena a la DEA. El paciente debuta asintomático hasta enero de este año y debuta con un dolor típico súbito con descenso del ST difuso y elevación en AVR. Lo atienden los servicios de emergencia extrahospitalarias, le ponen solo aspirina porque no lo tienen 100% claro y lo trasladan como un infarto de tronco indeterminado. Hace una FV primaria en la ambulancia y cuando lo sondamos, lo primero que vemos es que el tronco está tapado. Vemos que la derecha está permeable, tiene una oclusión crónica ya de ese ramo posterolateral que estaba enfermo. Y al sondar los injertos, vemos de arriba a la derecha que es la mamaria que llega a la diagonal. Veis que tiene la restenosis en el esten proximal y en el injerto de esa fena que es el de abajo a la derecha, llega a la DEA, rellena retrogradamente la DEA media y la DEA distal está subocluida con un flojo timiguno que parece crónico. Lo que hacemos es pasar una guía a Sion, pasamos un aspirador pronto V4 e iniciamos a Beciximab porque se observa una gran cantidad de carga trombótica y la imagen que tenemos es esta después de siete, ocho o diez aspiraciones. Es un tronco muy hectásico con una cantidad enorme de trombo, una angulación grande y luego el territorio distal del infarto que era el de la arteria circunfleja. En esta situación el paciente está sin dolor, con el SET normalizado, con buen timig, con buen blast y la duda que nos genera es si poner un estén en esta situación debe ayudar al paciente o no porque probablemente necesitaríamos una post-dilatación agresiva en la zona del tronco para acomodar la morfología del estén. Y entonces decidimos dejarlo con triple terapia, aspirina, prasugrel y bomba de parina. Esto era un jueves, se discutió el viernes si meterlo el día siguiente a hacer la estrategia del defer-stemi o dejarlo unos días más que también, por ejemplo, Javier Escanet tiene una serie de pacientes que los dejaba solo con medicación varios días. Al final se decidió que probablemente no se iba a resolver tanto trombo en solo 24 horas y se dejó hasta el lunes que era ya el cuatro días después. El paciente evolucionó bien, estuvo clínicamente estable, elevó 40 de troponinaí, febi conservada, con hipocinesia en la cara lateral y la sorpresa fue que la imagen prácticamente no se había modificado cuatro días después, seguía con mucho trombo, un poquito más organizado desde luego, pero prácticamente igual. Y aquí es cuando decidimos recurrir al M-Guard y aunque había reservas porque había algunos que decían que no nos iba a hacer bien la angulación o que no nos iba a costar cruzarlo, la verdad es que lo pasamos sin ninguna dificultad. Pasamos una GBMV, un M-Guard 3,5 x 23 y lo inflamos a 12 atmósferas. Afortunadamente, sin ninguna embolización distal, gracias probablemente a la malla que contiene. Entonces, cogemos un balón en pira y lo inflamos a 20 atmósferas para darle la forma del tronco proximal y con un resultado geográfico muy bueno. Bueno, el paciente evolucionó bien. Lo hemos visto ahora fue a rehabilitación cardíaca hace tres meses y ha continuado bien sin incidencias. Y la verdad es que, bueno, dos cosas, puntos clave, no uno, si la estrategia de diferir el implante del Sten puede ayudar a reducir el no reflow y como este Sten de protección embólica te ayuda a hacer manipulaciones que podrían ser de riesgo con Sten no mallados como una post-dilatación agresiva con un balón muy grande en una situación de gran carga trombótica. Muchas gracias. Y el siguiente caso es el mejor resuelto gracias a la extensión monorraíl de Cateter Guía. Presenta el doctor Javier Cuesta del Hospital de la Princesa. Gracias. 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 No tenemos hay un problema y no tenemos el caso pasamos al siguiente entonces al primer premio Terumo para las mejores imágenes de OFDI presenta la doctora Saleta Fernández de Vigo El caso es Stent perdido en la coronaria de Ghost Stent Bien, bueno, os presento brevemente el caso, 73 años, varón, hipertenso diabético dislipémico con un antecedente de un infarto posterolateral antiguo. En octubre del 2013 ingresa en otro hospital por un infarto sin elevación del ST con coronariografía realizada que mostraba enfermedad coronaria de tres vasos y una oclusión crónica de la coronaria derecha. El informe describe que se realiza en angioplastia con implante de un estén convencional en la DEA proximal media complicada con disección coronaria que obligó a implante de otros dos esténs. En diciembre de 2013, dos meses después tiene en esta ocasión ya en nuestro centro un nuevo ingreso por síndrome coronaria agudo sin elevación del ST la coronariografía mostraba los esténs previamente implantados permeable y una estenosis severa en la OM1 que se consideró como responsable además de la oclusión crónica ya conocida de la coronaria derecha y se trató con otro estén en la obtusa marginal. Asintomático tras el alta reingresa dos semanas después de ese último intervencionismo por angina inestable con datos en el electrodisquemia anterolateral extensa realizamos otra vez perdón, la coronariografía los esténs en la DEA y la CEI que después estaban permeables TIMI3 en todos los vasos de la coronaria izquierda y una imagen radiolúcida a la altura del estén de la DEA media y que nos pareció trombo en ese momento por el contexto se dice iniciar terapia de antiagregación y heparina intensiva y con una coronariografía de control el paciente por supuesto estaba sin dolor bien TIMI3 el electro normalizado La coronariografía de control mostró exactamente lo mismo por lo tanto decidimos realizar OCT con el sistema Luna Wave en la descendente anterior para estudiar esa imagen y vimos como podéis ver ahí una imagen muy sospechosa similar a los struts como similar a un estén pero como veis no expandido aquí está el estén previo ya iniciada la endotelización y esa imagen ahí en el centro del vaso que se correspondía con la que habíamos visto angiográficamente por lo tanto concluimos que se trataba de un estén liberado y perdido en la coronaria sin expandir que quedó del intervencionismo que se había realizado el primero de ellos en octubre de 2013 en otro centro y por lo tanto no podíamos acceder a las imágenes ni a nada entonces esto son una serie de reconstrucciones que hicimos en imagen en 3D con realce de estén y vemos pues siempre lo mismo vemos bueno esta es la guía aquí el estén previo ya endotelizado y aquí pues todo el metal del estén no expandido lo mismo en esta imagen aquí lo que habíamos visto antes y aquí en una reconstrucción longitudinal aquí no veo estaría aquí el estén bueno por lo tanto debido a la alta probabilidad de trombosis se decide tratar con un nuevo estén se implanta otro estén convencional de 3 por 12 milímetros intraestén y cubriendo la zona que estaba el estén no expandido angiográficamente pues quedó bien y aquí tenemos las imágenes de OCT de comprobación con el mismo sistema y vemos pues aquí donde más claramente se ve aquí vemos que el estén que implantamos está bien y la zona donde estaba el estén expandido pues están ahí aplastado contra las paredes del vaso y ya sé si se paró lo mismo en estas tres imágenes y aquí en la zona proximal del estén otra reconstrucción donde vemos lo mismo aquí las dos las varias capas de struts y aquí abajo la zona en que lo hemos aplastado muchas gracias continuamos con el premio IHT en mejor caso clínico de repercusión coronaria en el contexto del estémico complejo el doctor García Tuchar ¿qué tal? buenas tardes a todos bueno también breve como el resto de compañeros bueno pues la historia clínica es un señor de 59 años fumador de 5 a 10 cigarrillos al día no toma ningún tratamiento antes del ingreso y ingresa por un dolor precordial una gina que aparece con los esfuerzos al subir cuestas de hace dos meses y en las dos últimas semanas disminuye su umbral hasta el día previo que se hace de moderado a mínimos esfuerzos no había presentado episodios en reposo ni otra clínica cardiológica en urgencias esto es lo que se ve que está hemodinámicamente estable unas troponinas normales un electro normal y una placa de toras normal entonces al día siguiente se programa para coronariografía que la tenéis aquí en el cual se observa o vimos que no podíamos sondar el tronco coronario porque tenía una lesión crítica hostial que prácticamente ocluía o sea caía la presión y no se podía por ese motivo hicimos unas inyecciones subselectivas en la cual se ve la astenosis severa del tronco y unos aceptables vasos distales una buena circunfleja y una buena descendente anterior y la coronaria derecha no dominante entonces después de hacer el cateterismo pues se presenta el caso se llama a la unidad coronaria y a los médicos de cirugía cardíaca y a pesar de nuestras recomendaciones de hacerle una angioplastia en el tronco ad hoc pues tanto los cardiólogos de la unidad coronaria junto con los cirujanos cardíacos pues deciden hacerle una revascularización miocárdica quirúrgica al día siguiente entonces en el quirófano al día siguiente pues en el quirófano y estando induciendo la anestesia al paciente pues comienza con una hipotensión severa se le hace un electro en el que muestra elevación del ST generalizada y casi inmediatamente después de la realización del electro pues entra en una parada cardiorrespiratoria se inicia ahí en quirófano maniobras de RCP avanzada durante 15 minutos 15 choques 35 miligramos de adrenalina y el paciente no responde el residente pues le realiza un ecocardiograma durante la parada está el paciente en asistoria y pues un poco nos llaman pues para decidir qué se podía hacer con este paciente entonces pues nada pues nosotros pues les decimos por teléfono que hagan una fibrinolisis intraparada y que a ver si se puede poner un ECMO veno arterial femorofemoral entonces pues bueno pues esto se hace así y se pone la fibrinolisis y se le implanta durante la parada los cirujanos cardíacos el ECMO veno arterial pues el paciente se traslada a la sala de hemodinámica como podéis ver aquí pues con todos los cirujanos los anestesistas los celadores nuestro equipo de hemodinámica el paciente pues como veis está ahí parado aquí veis las cánulas del ECMO efemorofemorales y la consola pues con este pues con el ECMO pues el paciente se puede trasladar pues bien a hemodinámica y pues le pudimos hacer una angioplastia al tronco ¿de acuerdo? que es una con un JL un 6F se sonda subseletivamente y se cruzan dos guiaciones uno a la de adistal y otro a la circunfleja tras el paso de la guía se abre el tronco y se consigue flujo anterogrado entonces empieza a recuperar ahí el paciente empieza a recuperar pulso y luego ya pues le hicimos una angioplastia al tronco pues por la vía convencional balontazuna y luego se implanta un stent en Science 416 con éxito este es el resultado angiográfico final que es un resultado excelente en la evolución en UCI pues evoluciona favorablemente tiene una neumonía que se trata con antibióticos y finalmente el paciente ya estable se traslada a planta se traslada a planta sin secuelas ninguna secuela neurológica el ecocardiograma prealta pues tiene una fracción de adición normal y ausencia en la contratilidad sementaria se fue dado de alta el paciente a los 28 días de ingreso y en la actualidad el paciente se encuentra asintomático haciendo una vida normal e incorporado ya a su vida laboral de acuerdo esto es el ecmo que ya no vamos a perder el tiempo y bueno pues este es el primer caso en el cual se implanta un ecmo durante la renovación avanzada de una PCR por una oclusión aguda del tronco que no respondía a las medidas convencionales y la rápida implantación en menos de 15 minutos pues permite mantener estable al paciente hasta la realización de la angioplastia y bueno pues como conclusión en hospitales donde se tenga disponible esta tecnología pues se debería considerar su uso como terapia puente en pacientes con una parada cardiorrespiratoria resistente a las medidas convencionales secundaria a una cardiopatía isquémica aguda vale en aquellos pacientes en los que merezca la pena utilizar otros recursos hasta la realización de un tratamiento definitivo muchas gracias parece que ya se ha resuelto el problema y vamos a ver el mejor caso de extensión monorraíl de cateter guía perdón por los problemas lo primero muchas gracias por el premio en nombre de todo el equipo de hemodinámica del hospital de la princesa de Madrid os voy a presentar voy a intentar ser breve se trata de una mujer de 77 años hipertensa y con anemia ferropénica en seguimiento en otro centro no en el nuestro por un aneurisma de aorta ascendente con un diámetro medio de 60 milímetros nos acude al hospital con el informe en el que se describe una elongación y una ateromatosis de la aorta abdominal y de ambas ilíacas una calcificación coronaria de los segmentos proximal y medio de la descendente anterior y ateromatosis y calcificación de la CX y de la coronaria derecha pero sin lesiones obstructivas la señora acude por dolor torácico con electrocompatible con un infarto anterior de una hora y media de evolución ante los datos de la aneurisma de aorta lo primero que se quiere descartar es la presencia de una disección de aorta por lo que se realiza un TAC urgente en el que se sospecha la disección de aorta con afectación del tronco se descarta esta entidad y lo que sí que se objetiva y se confirma son unos diámetros de aorta ascendente en torno a los 60 milímetros se realiza también un ecocardio en el que muestra una disfunción ventricular severa y una insuficiencia aórtica severa debido a estos resultados pues ya sí que se lleva a la sala de hemodinámica se hace un cateterismo ya se prevé que va a ser dificultoso entonces se decide acceder por un acceso femoral derecho con un introductor femoral largo de seis frames y empezamos directamente por la coronaria izquierda ante la sospecha de un infarto anterior y una oclusión de la descendente anterior sabemos que la coronaria derecha por el TAC no tiene lesiones obstructivas por lo tanto nos decidimos ir directamente a la coronaria izquierda como tiene una aorta ascendente dilatada intentamos ir primero con un cateter guía con un EBU 4 de seis frames pero no se consigue ni siquiera intuir el ostium de la coronaria izquierda cambiamos el cateter guía a un EBU de 4,5 o seis frames y vemos que apunta y que se dirige que casi llega al tronco pero que no llega no llega a visualizarse bien la coronaria izquierda esas son las imágenes que se observan la que se intuye que la descendente anterior está ocluida pero no consigue visualizarse correctamente entonces lo que decidimos es utilizar un cateter de una extensión monorraíl un Gailiner y a través del Gailiner hacemos una inyección selectiva se consigue cateterizar selectivamente a través del Gailiner el ostium de la coronaria izquierda y se objetiva una oclusión completa de la DEA proximal se cruza la lesión con una guía PILOT 50 y el siguiente el siguiente procedimiento lo que se intenta hacer es una aspiración con un dispositivo de tromboaspiración pero la sorpresa es que el dispositivo de tromboaspiración al llegar al monorraíl vemos que no avanza a través del Gailiner de 6 frames entonces aquí ya nos planteamos varias posibilidades una es intentar utilizar un dispositivo de aspiración de menos de 6 frames pero no disponemos de ese dispositivo en sala la autoacción es cambiar todo el sistema empezar de nuevo pero con un cateter de 7 frames y utilizar un dispositivo de aspiración de 7 frames pero bueno debido a que esto ha sido hemos tenido muchas dificultades preferimos no cambiar todo entonces la solución que se nos ocurre es utilizar el dispositivo de 6 frames que lo que nos damos cuenta es que no navega a través de la extensión de monorraíl de Gailiner pero sí que se encaja en el extremo proximal de Gailiner formando un continuo que bueno nosotros lo llamamos el continuo Gailiner aspirador como podéis observar en las imágenes no sé si se ve no se ve la flecha en la imagen de la izquierda el Gailiner en el extremo proximal arriba y abajo es el dispositivo de tromboaspirador es un export cuando quedan los dos encajados lo que se observa es que es un cateter un cateter continuo de tal forma que lo que hacemos es intubar directamente con el Gailiner hasta llegar a la lesión y aspirar directamente con el tromboaspirador encajado en el en el Gailiner con este mecanismo conseguimos aspirar todo todo el trombo la arteria se se abre recupera flujo timitrés observamos que tiene una escenosis crítica de la DEA proximal implantamos un estén directo convencional de 3 por 10 quedando con un buen resultado angiográfico y electrocardiográficamente se resuelve el infarto y la señora queda sin dolor muchas gracias continuamos con los con el primer premio Sanjut Medical a la mejor imagen de tomografía de coherencia óptica el caso es de la paz bueno en primer lugar pedir disculpas porque doctor Santiago Jiménez y el resto de los autores no han podido acudir y me han pedido que lo presente yo en su nombre no han podido acudir no han podido acudir muy bien se trata de un varón de 79 años con antecedentes personales de múltiples factores de riesgo cardiovascular diabetes mellitus mal controlada esclerosis múltiple con dos brotes el último hace más de 10 años insuficiencia renal crónica y una arteriopatía periférica severa bilateral de miembros inferiores lo han estado operado de un bypass y lo femoral derecho en mayo de 2014 estaba ingresado actualmente por una isquemia grado 4 en miembro inferior derecho sobre infectada que precisó cirugía urgente con amputación de primer segundo y tercer dedo en el prooperatorio presentó dos días después un dolor epigástrico con descenso del segmento ST de hasta 3 milímetros en derivaciones de V2 a V5 elevación de troponina y un ecotractor ácico que mostraba una disfunción ventricular moderada con una hipoquinesia severa anterior lateral con estos datos se realiza una cronografía urgente por vía radial derecha con 6 frames donde se puede apreciar una lesión severa muy crítica en segmento proximal excéntrica bastante calcificada que involucra además la salida de la primera diagonal también tenía afectación severa del segmento medio y un calibre distal de calibre algo límite además tenía una circunfleja con una también de fino calibre con una lesión severa en segmento proximal con estos datos se decide realizar intervencionismo sobredescendente anterior se inicia predilatación con balones de 1,5 y 2 en segmento medio y proximal de A con implantación de estén farmacostivos solapados de 2,25 por 18 y 2,75 por 20 en segmento medio posteriormente la lesión proximal se predilata nuevamente con un balón no compliante de 3 milímetros tras el desinflado se observa atrapamiento del balón se consigue retirar finalmente con gran dificultad con intubación con intubación importante del catéter en la descendente anterior una vez retirado el balón en la geografía de control se observa una imagen lineal radiolucente en trobo coronario distal y descendente anterior proximal que dado las dificultades técnicas se pensó inicialmente que podía tratarse de una disección además la descendente anterior quedó con flujo lento ante esto se implanta un estén en forma coactivo de 3,5-20 en el descendente anterior proximal con lo que el flujo se normaliza pero sigue persistiendo una imagen lineal radiolucente en dea hostial y tronco coronario izquierdo distal llegado a este punto se decide realizar una OCT para evaluar tanto el resultado del estén como aclarar un poco la naturaleza y la extensión de la imagen sugerente de disección coronaria y esta es la imagen digamos del pullback del descendente anterior proximal hasta tronco coronario izquierdo la reconstrucción tridimensional y los distintos cortes transversales en esta imagen de aquí hay una placa muy calcificada aquí no se ve todavía nada pero si nos vamos acercando hacia segmentos más proximales vemos una masa irregular que ocupa la luz del vaso en ese momento se dudaba entre si podía ser una disección o quizás pues restos de trombo adherido a la pared viendo reconstrucciones más más proximales vemos que esa masa empieza a adquirir esta forma con aspectos de doble contorno que parece que deja una luz en el interior con lo cual se desechó la idea de que podía ser una disección o un trombo la imagen finalmente correspondía a un fragmento de material plástico del balón que se utilizó para predilatar la lesión excéntrica en la dea proximal y que quedó atrapado tras el desinflado que se confirmó además pues posteriormente revisando el balón y viendo que quedaba un resto o sea que faltaba resto de material en este momento se decidió que intentar extraer percutáneamente el fragmento del balón conllevaría un riesgo importante a estar fuertemente adherido a lo que es la pared coronaria por lo que se decide directamente implantar otro estén farmacoactivo de 4 x 28 desde descendente anterior proximal hasta tronco coronario distal atrapando el material en la pared coronaria queda con buen resultado angiográfico y esta sería la imagen por OCT final donde se ve el estén de tronco de aostial aceptablemente bien expandido quizá con alguna zona de mala posición y el resto del plástico del balón que había quedado atrapado el paciente posteriormente permaneció asintomático ocho meses manteniendo actualmente el tratamiento con doble antagregación y no volviendo a tener eventos muchas gracias ya quedan pocos continuamos con el primer premio Pálex al mejor caso utilizando el estén biomime en lesiones largas para el hospital universitario mutuo de Terrassa buenas tardes también intentaré ser breve se trata de un varón de 73 años ex fumador y como antecedentes importantes tiene una obesidad importante y un síndrome de amnias también severo y un EPOC también de grado severo tiene una caribatía isquémica que ha debutado hace tres meses en forma de angina estable y se había realizado ya un SPEC que fue clínica y eléctricamente positivo y las imágenes mostraron isquemia severa en la cara anteroapical y septal ante estos adagos se decidió realizar una cronografía en noviembre del 14 por acceso radial derecho 6 French y el diagnóstico mostró una oclusión crónica de la descenina anterior proximal que se rellena bien por circulación colateral o molleterocoronaria la circunfleja tiene lesiones focales en la primera marginal y en la circunfleja distal y la derecha ahora la veremos tiene una lesión larga y severa en el tercio medio esta es la columna izquierda veis una lesión focal severa en la primera marginal y otra significativa en la circunfleja distal y una oclusión crónica de la descenina anterior o osteal se rellena por colaterales desde la circunfleja aquí veis el vaso distal del ADA y la coronaria derecha tiene una lesión severa y muy larga desde la parte desde el segmento proximal todo el segmento medio con tortuosidad importante y calcificación severa y también rellena la descendiente anterior por colaterales por septales y por colaterales epicárdicas aquí veis la proyección derecha el paciente se presentó en sesión médico quirúrgica y fue rechazado sobre todo por la obesidad y por el EPOC severo aunque bueno también se dijo en sesión que el vaso distal de la ADA era de calibre subóptimo que quizás es discutible y se aceptó para revascularización percutánea se empezó por la derecha el catéter guía fue un XBRCA que la verdad es que daba un soporte regular y tampoco mucha coaxialidad se posicionó una guía de angioplastia una BMV y se predilató con un balón semicompleante de 1,5 por 10 hasta 20 atmósios pero es la parte del segmento medio de la derecha pero el balón no conseguía pasar la lesión la parte más distal del segmento medio por la severa tortuosidad y calcificación aquí veis la guía pasada el balón de 1,5 que solo conseguía llegar hasta aquí no llegaba más abajo se intercambió con un microcatéter la guía convencional por una guía de mayor soporte y tampoco pasaba el balón y se decidió pasar a hacer aterectomía rotacional con rotablator se cambió con el micro a la guía de rota y se realizó con una oliva de 1,25 también se cambió el catéter guía a una L075 de 7 frames para siguiendo por radial derecha para aumentar el soporte aquí veis el rotablator esta no es la primera pasada la primera pasada realmente costó de cruzar sobre todo la parte media y la parte distal del segmento medio el resultado después del rotablator se predilató con un balón de 1,5 que ya estaba abierto y no se había conseguido pasar antes y bueno después se predilató con un no compliante de 3,0 seguía habiendo muesca a pesar de llegar a altas atmósferas cutting balón de 3,0 y después un no compliante de 3,5 ese es el primer balón el balón pequeñito el no compliante de 3 el cutting balón y el no compliante de 3,5 con lo cual la placa toda la lesión quedó bien preparada y se decidió implantar un estén muy largo un biomime de 3,5 por 48 milímetros con ayuda de un guideliner que se implantó a 12-14 atmósferas y después un segundo estén biomime 4,0 por 24 en la derecha proximal esta es la implantación del primer estén el 3,5 por 48 y vemos como mejora mucho el flujo de colaterales a la DEA y la implantación del segundo estén y este es el resultado final es un resultado gráfico muy bueno y como mejora la circulación colateral a la DEA muchas gracias y para finalizar el doctor Teruel va a ofrecernos un 2x1 empezamos con el premio Corsair y luego Luis cuenta el estudio gracias gracias vale bueno primero agradecer al comité la concesión de tantos premios muchas gracias y a mis compañeros y compañeras que como veis es un club de fans muy muy buena bueno este es un caso de los casos que de vez en cuando tenemos varón joven de 57 años con múltiples factores de riesgo diabético insuficiencia renal con función ventricular conservada y isquemia en las pruebas de detección de isquemia con angina en febrero del 2014 se hizo este SPEC que mostró necrosis anteroseptal y isquemia alrededor necrosis también inferolateral con isquemia perilesional y una FE del 50% se hizo una coronariografía en otro centro y demostró tres oclusiones crónicas una en la descendente anterior media una lesión en bisectriz una oclusión crónica también en la segunda marginal y una oclusión crónica en la coronaria derecha y vasos malos con calibres límite se realizó un tac coronario en aquel centro y demostró vasos de alrededor de un milímetro y fue desestimado para cirugía en otro centro en un tercer centro entonces el hombre la evolución es mala la angina actual es grado funcional 4 refractaria completamente a tratamiento médico máximo sin poder poderse dar de alta de su hospital de origen entonces se remite a nuestro centro para valorar trasplante cardíaco a pesar de tener buena función entonces realmente revisamos la coronariografía los vasos no eran buenos pero decidimos intentar al menos la revascularización percutánea de alguna de las CTOs empezando por la descendente anterior aquí podemos ver la oclusión crónica de la descendente anterior media con un muñón ambiguo con rama lateral larga severamente calcificada el campo distal es fino y ateromatoso por colaterales epicárdicas homocolaterales y también podemos ver la CTO de la segunda marginal en esta imagen podemos ver en la proyección lateral la CTO de la descendente anterior media el campo distal que es fino y también inyección en la coronaria derecha con otra oclusión crónica y también desfavorable en la coronaria derecha lo que le impedía enviar colaterales a la descendente anterior distal empezamos el procedimiento por vía anterógrada con guías de inicio con guía progres 80 acompañada de fine cross y el avance fue subintimal el siguiente paso es el step up a guías de mayor rigidez progres 200 gaia 3 confianza pro 12 y con ninguna de ellas se consiguió llegar a la buena luz distal todas avanzaban de forma subintimal aquí podemos ver diferentes posiciones subintimales tanto a nivel de descendente anterior media como de la diagonal y entonces la decisión fue buscar hasta ese momento no habíamos visto un acceso retrogrado claro pero en ese momento nos pusimos a buscar y encontramos esa rama que está marcada con flechas que es una pequeña rama epicárdica de la bisectriz que va a comunicar a la diagonal y es el único acceso visible retrogrado en este caso entonces pasamos a intentar cruzar esta rama epicárdica con guías ION y fine cross y este el fine cross no conseguía pasar la angulación severa que vemos en la imagen de la derecha así que lo conseguimos con corsair y llegamos a la diagonal incluso a la descendente anterior distal el problema de este caso que es el título del caso es cuando la llegada de la colateral es muy cerca del muñón distal que esto impide asegurar el vaso distal aquí podemos ver la inyección selectiva a través del corsair para visualizar mejor el muñón hicimos el cruce retrogrado con la misma guía la progreso 80 inicial llegando a una rama septal pero fue realmente imposible llegar a la buena luz proximal y en todo momento íbamos o a la septal o en alguna posición subintimal por arriba en este momento pues pusimos dos catéteres en forma de que se describió de ping pong dos catéteres entrando uno o el otro dependiendo del material que vamos a utilizar y conseguimos realizar la car reverse con un balón de dos milímetros y en ese momento hacer step down de guía y conseguir llegar a la buena luz proximal con una guía sion que podemos ver en la imagen de la derecha avanzando el corsair conseguimos y con la misma guía sion conseguimos entrar en el catéter guía enterógrado avanzamos corsair hicimos el trapping de corsair para no perder el sistema externalización de guía RG3 y predilatación con un balón de dos milímetros que podemos ver la curva y calcio que tiene entonces ahora aquí tenemos el problema de cómo llegar a la buena luz distal de la descendente anterior aquí viene la utilidad del microcatéter de doble luz Crusade realmente nos permitió cruzar a través del RG3 toda la oclusión que era compleja de cruzar de manera enterograda e intentar salir a nivel de la rama lateral que en este caso sería la descendente anterior con otra guía la verdad es que fue imposible con varias guías y siempre avanzaban en posición subintimal y lo que sí que conseguimos fue pasar a la diagonal distal aquí podemos ver múltiples intentos de intentar con la guía retrógrada a través del corsair sí que llegábamos a la descendente anterior distal pero no con la guía enterograda lo intentamos con guía fielder XTA doblada sobre el Crusade de retirada esto es una técnica que describieron los japoneses entrando con la guía doblada y avanzando más allá de la rama lateral de retirada a veces entra en este caso entró pero no consiguió avanzar más allá por otra lesión un poquito más distal que tiene la descendente anterior y la solución del caso fue una solución muy simple y muy antigua que es dilatar balón en la rama lateral para ocupar espacio y en ese momento nos permitió pasar con una guía y llegar al campo distal a partir de este momento ya pudimos hacer la predilatación con balones de dos y dos y medio alta presión había varias zonas que quedaban muesca residual y implantamos requerimos también el uso de un guide liner para extender el catéter y ganar soporte implantamos dos extens de zotarólimus y everólimus a 16-18 atmósferas y hubo que implantar un tercer estén distal por disección se posdilató con balones de dos y medio y este es el resultado final que es un resultado francamente bueno para los vasos que teníamos entonces lo que destaco del caso pues es la revisión meticulosa de la coronariografía previa pues en ausencia de ramas septales que en este caso no teníamos derecha porque tenía una oclusión crónica pues pueden existir pequeñas ramas epicárdicas que permitan el acceso y el otro punto clave es cuando la rama lateral la rama retrógrada llega muy cerca del muñón puede ser muy difícil llegar al ramo principal y en estos casos es útil el microcatéter de doble luz cruz o como en este caso la dilatación lateral para ocupar espacio y permitir el paso de la guía anterógrada y eso es el caso y ahora os explico este ya es el de Champions realmente este es el premio más importante que hemos recibido y agradezco muchísimo al comité de parte de Rafa ¿está aceptado en Jack el paper? todavía está en proceso de revisión pero realmente el ser destacado como el trabajo más importante del año a nivel extranjero pues es un honor increíble el verdadero fenómeno es Rafa en esto y es el que ha hecho ha ideado ha diseñado ha supervisado y ha hecho todo prácticamente todo el trabajo con la ayuda de los cuatro centros que ahora os mostraré espera se ha abierto la de antes ¿no? ahora el estudio es un trial comparando el estén sin polímero recubierto con bueno con anfílimus en pocillos versus al estén habitual de segunda generación el recubierto con polímero persistente y con everolimus es el CREATE de Biomenco contra el Science de Abbott el estudio es el llamado Reservoir los pacientes con este estudio fue presentado como un como trial en el PCR de este año del 2015 los pacientes con diabetes tienen un altísimo riesgo de restenosis y de eventos cardiovasculares a pesar del uso de los esténs recubiertos los esténs recubiertos de segunda generación proporcionan una seguridad y eficacia superior comparados con los de primera generación el estén recubierto de verolimus es el DES con una mayor evidencia en seguridad y eficacia también en este contexto a la izquierda podemos ver el diseño del Science del estén recubierto de verolimus con un polímero que engloba todo el strut con una liberación digamos tanto a la luz como a la pared del vaso y a la derecha podemos ver el diseño del Create es un estén que solo lleva no lleva polímero y la medicación solo va en los pocillos que dan a la pared de manera que no hay liberación digamos a la luz lleva una una combinación de cirólimus con un cargador anfílico y se llama la molécula la han llamado anfílimus tenemos la potencia del cirólimus y con una liberación adecuada aquí podemos ver bueno se eligieron pacientes diabéticos tratados con antidiabéticos y que requirieran angioplastia en algún vaso nativo los criterios de exclusión son los los habituales todos los pacientes debían llevar antidiabético oral o insulina no se aceptaban diabetes en tratamiento con dieta y se descartaron infartos con elevación del ST bifurcaciones de vaso grande porque el criterio era el empoin primario es por OCT y no queríamos que hubiera distorsión con bifurcaciones el tronco común la de austral y los tres vasos con indicación de cirugía la insuficiencia renal la insuficiencia cardíaca con disfunción severa y la contraindicación para la doble antiegregación este se hizo una randomización 1-1 y el empoin primario era un seguimiento angiográfico y con OCT a nueve meses luego además el seguimiento clínico a doce meses participaron cuatro centros nuestro centro el hospital de Belviche el hospital clínico de Barcelona el clínico San Carlos y el virgen de la Rixaca en Murcia el empoin primario era el volumen de obstrucción no intimal por OCT y empoin secundarios eran el número el porcentaje de struts no recubiertos el late loss y el target vessel revascularization este es el flowchart que obtuvimos se randomizaron 112 pacientes 56 pacientes en cada brazo y por algunos motivos pues al final el seguimiento fue mediante OCT de 49 pacientes 51 lesiones 49 pacientes y 50 lesiones en el otro brazo el seguimiento clínico fue total de todos los pacientes aquí podemos ver las características clínicas de los pacientes que son comparables en todas ellas y a destacar el uso de insulina que llega al 40% en esta serie son pacientes pues realmente de alto riesgo digamos diabético tienen una hemoglobina glicada todos o sea media de 7 y medio son además no optimamente bien controlados y el porcentaje de insulinización aquí podemos ver el diámetro de referencia del vaso son similares en los dos grupos el diámetro de estenosis también es similar y después del procedimiento pues se consiguió un diámetro de referencia también similar y el diámetro luminal mínimo pues también similar o sea se consiguieron y un acute gain también similar se consiguieron optimizar en los dos estens números parecidos el acute gain o sea el diámetro luminal mínimo en seguimiento es un endpoint muy importante que tiene trascendencia en el seguimiento aquí podemos ver el endpoint primario el volumen de obstrucción neointimal que sin tener una significación estadística pues sin numérica el anfilimus pues tiene un 11,97% de volumen de obstrucción no intimal frente a 16% del del estén de verolimus si en un análisis de no inferioridad el estén pues cumple los criterios de no inferioridad contra el el science no cumple criterios de superioridad tampoco estaba diseñado con esa intención y requeriría probablemente una muestra muy amplia aquí podemos ver los endpoints secundarios todos son concordantes en la misma dirección aunque sin ser significativos el el porcentaje de 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 uncovered pues era de 2.2 frente a 3.4 y no recubiertos y mal apuestos pues también 0.6 frente a 0.9 aquí podemos ver el el análisis de subgrupos y eh a destacar que justamente los pacientes eh en los que el 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 recubierto de 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 anfilimus era mejor eran los con más riesgo digamos metabólico los que tenían un HDL más baja un LDL más bajo y una hemoglobina glicada más alta con eh significación estadística en viendo la interacción entre la 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 glicemia y el efecto del estén con esta esta gráfica que Rafa entiende eh podemos ver que el KRIATE a partir de de este número de hemoglobina glicada pues supera al al Science con una P significativa a partir de 7.3 aquí podemos ver la distribución del ley lumen loss y a destacar también que en el estén recubierto de anfilimus es muy homogénea digamos no hay dispersión todo se agrupa en pocas columnas mientras que en el otro brazo pues se distribuye más el diámetro luminal mínimo en seguimiento intrastén fue superior en el estén recubierto de anfilimus respecto al recubierto de verolimus y teniendo en cuenta que el diámetro luminal mínimo inmediatamente después del procedimiento fue el mismo y en el segment también estos son los los endpoints clínicos no hay significación en ninguno de ellos pero si veis todo es concordante también todo tiende a ser algo menor en este nuevo estén como conclusión podemos decir que este es el primer estudio en demostrar no inferioridad de un estén recubierto de anfilimus con pocillos sin polímero comparado con el estén de segunda generación habitual que es el science en el contexto de diabéticos este ensayo clínico sugiere una alta eficacia de anfilimus en los diabéticos pero esto debería ser confirmado con ensayos clínicos más amplios muchas gracias muy bien pues muchísimas gracias a todos los miembros que habéis participado en los premios enhorabuena a los que han ganado y una sincera y especial felicitación a mis compañeros que están aquí en la mesa porque han trabajado mucho no muchísimo para evaluar tantísimos premios y tantos casos como se han enviado me gustaría que les derais un aplauso por favor por favor más que las